Nuestra siguiente invitada, Julia González, profesora de Tierra. Muchas gracias. De quienes fueron y son profesores de este conservatorio profesional, que hoy está en celebración. No será fácil que yo pueda aglutinar la opinión y el sentir de todos mis compañeros. Quizá por las diferentes formas en las que cada uno tiene el sistema, quizá por la experiencia, pero bueno, yo lo voy a intentar. Cuando oímos la palabra claustro, ahora nos suena como algo cotidiano. Pero hace 40 años no teníamos ese concepto tan académicamente arraigado como lo tenemos ahora. Entonces éramos un grupo de profesores, compañeros, que trabajábamos en el mismo conservatorio y que de vez en cuando nos juntábamos. Que no nos reuníamos. En una habitación pequeña, encima de la sala de un saludo de lo peor. Allí descansábamos en las largas formadas laborales, que eran largas de verdad. Sabíamos a qué le entrábamos, pero no cuando salíamos. Algunos profesores de instrumento llegábamos a tener 60 minutos por semana. Ahora tenemos 18. ¿Os podéis imaginar? Quiero destacar el compañerismo, el trato cercano y diría incluso la amistad que había entre los profesores. Y eso era muy patente, en especial, el día de la celebración de Santa Cecilia, nuestra patrona. Allí no faltaba la mesa cantada, no faltaba la invitación del director José Luis Alonso a una comida de hermandad y, por supuesto, el importantísimo concierto de alumnos. En aquella época, los sueldos no eran lo prioritario. De hecho, muchos compañeros compaginaban el conservatorio con otros trabajos. Porque vivir en la música no es muy fácil. Para nosotros la satisfacción de sacar a alumnos adelante era la compensación a nuestro esfuerzo. Casi era nuestro sueldo. Porque lo que más me gustaba era hacer música y enseñarla. Hasta que allá por 1986, llegó uno de los primeros símbolos de transición. La mesa de madera de 5 metros de larga, por cierto, en la hectárea de cartón. Que empezó a presidir nuestras cadenas más formales reuniones. En las que ya se levantaba acta. Y en las que había acuerdos y desacuerdos también entre los profesores. También debimos desanear aquella mesa. Que ahora está ubicada justo aquí debajo de nosotros. En la sala de profesores. Y que hace un poco tiempo ha sido testigo también de los pormenores de nuestro día a día. Pero la pobre ha sido reemplazada con una pantallita de ordenador y en la de rectángulos que unas veces se ven y otras no. Nuevo símbolo de transición. Pensemos así. Con los años, el claustro se ha ido haciendo más numeroso y con ello las relaciones menos cercanas. Han cambiado mucho los tiempos, como es lógico. Pero os diré con ostancia que si bien se han ganado muchas cosas, otras importantes también se han quedado en el camino. Ahora el premio a la vocación y al esfuerzo son las consabidas normativas y el dichoso papeleo. Queremos renovar la educación musical y nos pasamos la vida reformulando las leyes vigentes y corregiendo las anteriores. Y claro, esto nos ha traído una burocraticación de la enseñanza que pesa. Los profesores de música hacemos programaciones, memorias, informes, propuestas, alegaciones a las propuestas, listas, listas por cursos, listas por apellidos, criterios para esto, criterios para aquello, criterios de criterio. Y qué decir del incesante intercambio de correos entre aguas que incluso están en el mismo pasillo. ¿Quién nos lo iba a decir esto hace unos años? En fin, estamos haciendo un trabajo a veces administrativo en exceso y os aseguro sin miedo a equivocarme que no, por rellenar más papeles, los alumnos van a salir mejores músicos. Así que sería mejor invertir ese tiempo en dar conciertos, en ensayar con los alumnos, en asistir a conciertos, porque la música se aprende y se enseña con música. Así que no podemos olvidar nuestra faceta de artistas, no la podemos dejar de lado. Estaría bien conseguir, de una vez por todas, que nuestra enseñanza musical se integre de verdad en la enseñanza obligatoria, a la altura de otros países europeos, de manera que todos, tanto alumnos como profesores, podamos aspirar a un futuro más prometedor. Los profesores damos de nosotros lo mejor que tenemos, para sacar de los alumnos, pues lo mejor que ellos tienen. Incluso hay veces que nos empeñamos más que ellos en pensión a la delante. Yo creo que, sin robotizarme siquiera lo voy a decir, somos seres especiales. Valemos para todo. Somos multiusos y todoterreno con los alumnos. Les enseñamos a tocar un instrumento. Les preparamos para afrontar un escenario técnico y emocionalmente. Les orientamos cuando nos necesitan. Les apoyamos. Pero es que nosotros no solo formamos músicos. Formamos personas. Y les inculcamos unos valores, como la importancia del esfuerzo diario, las rutinas de estudio, el trabajo en equipo. Todo eso les va a hacer sentir, pensar y actuar de una manera diferente. Porque el binomio profesor-aluno es indisoluble. Nosotros no podríamos ser profesores si no tuvieramos aquí a los alumnos. Por y para ellos estamos aquí. Con nuestra energía, nuestra profesionalidad y nuestra paciencia. Bendita paciencia. Porque al mismo tiempo que son nuestro alimento, también son nuestro tormento. La proporción de ambas cosas irá variando en función de cada año. Pero en cualquiera de los casos, son lo más importante para nosotros. El vínculo que se crea durante diez años, juntos, en el aula, con ellos, tú a tú, un contacto tan estrecho, va más allá de lo puramente profesional. Y en eso sí que los profesores de conservatorio somos unos privilegiados. Por eso quiero dar las gracias a los alumnos por su paso por este conservatorio. Porque ellos son un eslabón imprescindible para la celebración de estos cincuenta años. No me puedo olvidar de los padres, permitidme. La colaboración de los padres con los profesores es necesaria. Formamos un equipo con ellos. Así que les doy las gracias por traer a sus hijos al conservatorio. Y les quiero pedir que les dejen elegir con libertad aquello que en el futuro les pueda hacer más felices. Y esto, en muchas ocasiones, va a ser dedicarse a la música. Bueno, termino. Termino parafraseando al director de orquesta, Ricardo Muti, en su concierto de Año Nuevo, en el último que hemos podido disfrutar, donde decía que la música no es sólo un entretenimiento. La música es cultura y es indispensable para nuestras vidas. De manera que tenemos que seguir formando alumnos que cojan nuestro testigo y que amen y fomenten la música como la hacemos nosotros. Mi enhorabuena para todos mis compañeros, los de antes y los de ahora, por vuestra dedicación y por los logros conseguidos durante estos 50 años. Os deseo que la música os acompañe siempre en vuestro camino. Muchas felicidades a todos. Aplausos. 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 Aplausos.